Bien, bienvenidos a este video en el que voy a resolver una prueba de diagnóstico que se tomó en el nivelatorio de octubre de 2023. No es normal que se tomen pruebas de diagnóstico, pero en este nivelatorio se evaluó una prueba de diagnóstica a mitad del nivelatorio, más o menos en noviembre. Entonces, esta prueba de diagnóstico consta de varias preguntas donde se evalúan todos los temas en nivelatorio, así que podría ser considerado como un buen simulacro para un examen. Dicen, observe las siguientes mediciones, 15.6 centímetros, 1.00 por 10 a la 3 pulgadas, 3.905 milímetros, y le dicen cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la cantidad de cifras significativas. Entonces, lo cierto es que aquí hay tres cifras significativas. Aquí también hay tres cifras significativas. Aquí tendríamos cuatro cifras significativas. Digamos, ¿qué dicen las alternativas? Dice, todas las mediciones tienen tres cifras significativas. Esto es falso porque hay una que tiene cuatro. Todas las mediciones tienen cuatro cifras significativas. Esto es falso porque solo una tiene cuatro cifras significativas. Una de las mediciones tiene tres cifras significativas. Esto es falso porque hay dos que tienen tres cifras significativas. Una de las mediciones tiene cuatro cifras significativas. Por el momento esta sería verdadera, porque ya estoy de acuerdo a esto. Y dos de las mediciones tienen cuatro cifras significativas. Esto es falso, solo una tiene cuatro cifras significativas. Recordemos que las cifras significativas nos permiten realizar operaciones tanto de multiplicación, división, así como de suma y resta. En este caso, estas son las cantidades de cifras significativas que tenemos en estas mediciones. El problema número dos es un problema de vectores en dos dimensiones. Y nos dicen, al sumar los vectores E, G, B y menos I, muchos conocen menos I, no es I, sino menos I, mostradas en la gráfica, se puede decir que se obtiene como resultado un vector. Habría que ver cuál de estos vectores serían. Estos cinco vectores serían. A, B, C, D o E alternativas. Entonces nos dicen, el vector E más E, G, E más G. Ustedes dibujan el vector E, sería este vector que está aquí. A continuación, aplico el método del polígono vectorial, dibujo el vector G, que sería algo como esto. Sería G. Luego sumo el vector B, que es un vector que va hacia arriba, es decir, estaría yéndome simplemente hacia arriba. Sería el vector B, llego nuevamente a este punto. Y luego sumo el vector menos I. Si I está de derecha a izquierda, el vector menos I debería ir de izquierda a derecha, o algo así. Entonces el vector E, que es G, le sumo el vector G, que va hacia abajo. Le sumo el vector B, que va hacia arriba. Y le sumo el vector menos I. Sería en esa dirección. La resultante sería el vector que une el origen del primer vector, sería esto, o el fin del último vector. Es decir, sería un vector casi como este. La respuesta sería el vector H, o un vector similar a C, pero en dirección contraria. Entonces sería el vector H, respuesta. D, E, más G, más B, menos I, sería igual al vector H, o también sería igual al vector C, pero en dirección contraria. Es decir, el vector menos C. La respuesta vendría a ser el literal B, igual al vector menos C. Cuando ustedes les presenten un conjunto de vectores formando un rectángulo, un gramo, una casa, o varias figuras, lo más recomendable que tienen que aplicar ahí es método del polígono vectorial. Pujan un vector a punto del otro y la resultante es el vector que une el origen del primer vector con el fin del último vector. De cualquier manera, tengo un video donde explico esto en el canal, búsquenlo, y les va a ayudar a entender un poco más el método del polígono vectorial. Dice, determina el producto cruz entre los vectores A cruz B, donde el vector A tiene el vector B y el vector C. Entonces, el producto cruz entre A y B, primero tengo que saber quién es A y quién es D. El vector A ya está definido. Aquí. El vector B es 2A menos C. Veamos quién es el vector B. Dos veces el vector A. Pongo A. Menos C. El vector C sería menos 7I más 10. Lo único que hago es decir, paréntesis, sería que el vector B es igual a menos 8I. 2 por 2, menos 4J. 2 por 7 más 14K. Menos por menos, más 7I. Menos por más, menos 10K. Y el vector B quedaría... Y con I sería menos 8I. 7I quedaría menos I. J quedaría menos 4. Menos 4J. Y K quedaría más 14 menos 10. Más 4K. Y con esto deberíamos tener ya el vector B. Claro. A partir de esto ya puedo hacer la definición del producto cruz, que es lo que me están pidiendo. Determiné el producto cruz entre los vectores A y B. Hacer la operación producto cruz. A cruz B. Recuerden que en mi canal ya tengo explicado esto de aquí, así que voy a hacerlo un poco más rápido. I, J y K. Las coordenadas de A serían menos 4, menos 2, 7. Las coordenadas de A serían menos 1, menos 4 y 4. Entonces ponemos vector unitario I. Anulo fila I, columna I. Crean menos 2 por 4, menos 4 por 7. Luego viene menos vector unitario J. Nula fila y columna de J. Y luego viene menos 4 por 4, menos 1 por 7. Y luego viene el vector unitario K. Más K, más K, y anulo fila y columna de K. Menos 4 por menos 4. Menos menos 1 por menos 8. De tal forma que les quedaría A cruz B. Igual a. Esto quedaría I que multiplica menos 8, porque menos 2 por 4 es menos 8. Menos por menos da más, más 7 por 4 es 28. Menos J, que multiplica menos 4 por 4, menos 16. Menos por menos, más 7. Y más K, que multiplica menos por menos más, 4 por 4 es 16. Menos por menos más y por menos menos. Menos 2. Entonces quedaría que A cruz B. No es nada más que 28 menos 8, 20I. Menos 16 más 7. Menos 9 por menos 1. Más 9J. Y 16 menos 2, 14. Sería más 14. La respuesta sería literal A. En este problema número 3, nos han pedido la operación producto cruz entre dos vectores. Y uno de los procedimientos para calcular el producto cruz es utilizando la matriz que hemos visto hoy. El problema número 4 dice, en el gráfico adjunto se muestra la trayectoria que tiene una partícula desde el punto A hasta el punto B. Y termina la magnitud de la velocidad media. Si la partícula tarda 5 segundos en completar el recorrido. Velocidad media. Esto es un vector que, por definición, velocidad media. Sería desplazamiento en el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo ya lo tenemos en 5 segundos. Y el desplazamiento es el vector que une. Este punto inicial. Y este punto final. Entonces, la forma más práctica de determinar cuánto vendría a ser esto. Es trazando un vector que diría de aquí hasta acá. Es decir, por Pitágoras podríamos calcular cuánto vale esa magnitud. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es, obviamente, formar un triángulo rectángulo, tal como lo vemos aquí. Y veamos, si todo esto era 8 metros. Y 2, 4, 6, 8. Cada cuadro representa un metro. Entonces, aquí no diríamos 2, 4, 6. 6 metros aquí. Aquí tendría 2, 4 cuadros. Serían 4 acá. La magnitud de ese desplazamiento sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y luego sacamos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, la raíz de ese desplazamiento de 7.21. Este es 5. Por lo tanto, la velocidad media sería 7.21 dividido por 5 es 1.44 metros sobre sobre 1. Recuerden, velocidad media es una cantidad vectorial. La respuesta es a la literal D. La magnitud es 1.44. Recordemos que la rapidez media es la cantidad escalar. Y ahí sería la distancia. Por ejemplo, en este caso, si nos pidieran la rapidez media, si es que nos pidieran la rapidez media, va a requerir rapidez media, es distancia total recorrida en el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo sigue siendo 5 segundos. Y la distancia sería 8 metros, 8 metros, 8 más 8, más 6 metros, más 6 metros, más 4, más 4, y más 2. Esa sería la distancia total recorrida. Entonces, cuando ustedes hagan esto, la rapidez media les podría dar, sumándose, sería 8, más 8, más 6, más 6, más 4, más 4, y más 2, dividido para 5. Eso nos da 7.6, que resulta que también está aquí. Mucho con eso, cuando les pidían rapidez media, velocidad media, en este caso nos pedían velocidad media. La rapidez media la calculan de esa forma, como la ven ahí. Problema de cinemática, introducción a la cinemática, conceptos de rapidez media, y velocidad media. Esto en cuanto al ejercicio número 4. Problema número 5. Dice, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, con una velocidad de sub cero, cuando pasa por un punto que equivale a 20 metros del suelo, tiene una velocidad de hacia arriba de 30 metros sobre segundo. Determina la altura máxima que alcanza el objeto. Bueno, el objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, de esta manera, una velocidad de sub cero, cuando pasa por el punto que equivale a 20 metros del suelo, por aquí, tiene una velocidad de hacia arriba de 30 metros sobre segundo. termina la altura máxima que alcanza el objeto. A ver, veamos, lo primero que yo calcularía con estos datos, sería la velocidad inicial en y, porque si tengo la velocidad en y, luego es 20 metros. Digo, velocidad en y al cuadrado, es igual a velocidad inicial en y al cuadrado, menos dos veces gravedad, de eta y. Esto quedaría como by cuadrado, sería 30 al cuadrado, igual a by cuadrado, menos dos por 9.81, ese es el problema, y por delta y, que sería 20. Por lo tanto, veo y cuadrado, sería igual a, bueno, no quiero be cuadrado, sino que quiero únicamente be o y, al cuadrado, vamos a tener obviamente la raíz cuadrada, que haría 30 al cuadrado, más dos por 9.81, y por 20, la raíz cuadrada de eso, 35.94 metros sobre 70. Esa debería ser la velocidad inicial en y. Ahora, el punto es, ¿cómo determino la velocidad en y? Ya me la están dando, y me dicen, determine la altura máxima, en la que alcance el objeto, es decir, aquí. Cuando llegue a la altura máxima, la velocidad en y, ¿cuánto vale? Cero. Llega a la altura máxima. Entonces, podríamos utilizar la misma ecuación, pero partiendo de ahora, de que obviamente, llega a la altura máxima, que haría cero, al llegar a la altura máxima, igual a, veo y, que es 35.94 cuadrado, menos dos por 9.81, que como estoy poniendo que de y es cero, es porque llegó al y máximo. Entonces, y máximo, va a ser igual a, 35.94 al cuadrado, dividido para, aproximadamente, 65.9 metros. Echazo con esto, aquí sería 65.9. Un problema de movimiento vertical, en el que la partícula ha sido lanzada, verticalmente hacia arriba, influenciada únicamente, por la gravedad. Problema número 6. El problema número 6 dice, una partícula se lanza verticalmente, hacia arriba, debajo de una posición, 10 sub cero, mediante medida desde el suelo, tal como se muestra en la figura. El movimiento se describe con la gráfica conjunta. Con esta información, determina la rapidez, con que impacta la partícula en el suelo. Dicen que tiene que ser la gravedad de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿cómo podríamos enfrentar este problema? Si quiero determinar la velocidad con la que impacta el suelo, podríamos darnos cuenta de que la altura máxima la realiza cuando ha transcurrido dos segundos. Es decir, si yo tengo que BY es igual a BY menos gravedad por T, y sé que cuando llega a los dos segundos, llegó a la altura máxima, en la altura máxima esto es cero. Cero es igual a BY menos la gravedad que es 9.81, por esos dos segundos. Y con eso podría determinar la velocidad inicial en Y. 9.81 por 2. Y nos da 19.62. Claro, a partir de eso nosotros podríamos ahora sí calcular la velocidad con la que impacta el suelo. Podríamos utilizar tranquilamente esta ecuación de aquí. BY es igual a BY que es 19.62 menos la gravedad que es 9.8, por el tiempo que vendría a ser 5 segundos. Si es BY sería igual a 19.62 menos 9.81 por 5. La velocidad de Y es menos 29.43 metros sobre segundos, lo cual es lógico porque es una velocidad que está apuntando hacia abajo, pero en este caso nos piden la rapidez. La rapidez vendría a estar dada por la magnitud de la velocidad. es un movimiento vertical influenciado únicamente por la gravedad del ejercicio 6. El ejercicio 7 es un movimiento parabólico. Dice Mario hace un salto para determinar un nivel como se muestra la figura. Se termina la rapidez con que Mario saltó si se sabe que Mario llega a su punto más alto del salto, exactamente dos metros por encima de la banderilla final. La banderilla final está a 28 metros, por lo tanto le estaría llegando aquí a dos metros más arriba. Lo que tendríamos como datos serían este movimiento parabólico. Le daríamos aquí 34.5 metros en X y acá tendríamos 20 todo esto es 30 por lo tanto si todo esto es 30 y acá tienes 20 sería 10 metros. ¿Qué nos piden determinar? La velocidad de lanzamiento o sea V sub 0 dice ya llega a su punto más alto aquí por lo tanto podríamos saber la velocidad inicial en Y partiendo de esta definición de aquí llega a la altura máxima en un tiempo que no lo conocemos pero lo podríamos calcular utilizando sale una ecuación cuadrática delta Y es 10 metros VOY por T menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado aquí faltarían también datos porque no tengo VOY lo que me están pidiendo y tampoco tengo el tiempo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas por lo tanto por ahí tampoco es tampoco tengo el ángulo de lanzamiento lo que sí sé es que llega a su altura máxima cuando llega a este punto aquí que son 10 metros entonces 0 es igual a VOY cuadrado menos dos veces gravedad por delta Y que sería 10 en este caso por lo tanto aquí podría fijar VOY obviamente sería la raíz cuadrada sería 2 por 9.81 y por 10 y a eso le saco la raíz cuadrada 14 metros sobre segundo ojo esto sería únicamente VOY que nos están preguntando VO no podríamos marcar esta porque esto simplemente es VOY ¿cómo calculo VOX? partimos de esto cuando llega a la altura máxima este 0 0 es igual a 14 menos 9.81 por T y aquí podría capturar el tiempo que se demoran ir desde este punto a este punto de acá ¿cuánto se demoró Mario en ir de ahí hasta allá? 14 dividido para 9.81 nos da 1.42 segundos que eso me ayudaría a calcular la velocidad en X ¿cómo calculo la velocidad en X? VX es igual a VOX que sería el desplazamiento para el intervalo de tiempo el desplazamiento de aquí a acá en X es 34.5 y el tiempo 1.42 VX sería 34.5 dividido para 1.42 eso nos da 24.30 metros sobre segundo esto es VX que es igual a VOX sin embargo recordemos que si esto es VO esto sería VOX y esto sería VOY lo que debo hacer es aplicar componentes para calcular VOX y T VOX VO sería la raíz cuadrada de 14 al cuadrado más 24.3 al cuadrado utilizando la calculadora nos quedaría que la rapidez del lanzamiento es aproximadamente 28 metros sobre segundo la respuesta sería literal A este problema es un problema de movimiento parabólico donde utilizamos o hacemos uso de varias ecuaciones de el movimiento parabólico en mi canal tengo algunas explicaciones sobre la parte teórica así que sería bueno también que la puedan revisar dice el ejercicio 8 un niño curioso con cinta con cinta celular en el aspa del ventilador del techo mientras este está apagado luego se va y enciende el ventilador aproximadamente 5 segundos después de el indicar que se mueve con una rapidez de 6 metros sobre segundo 5 segundos después se mueve al 5 metros por segundo considerando que la aceleración angular del ventilador es de 0.6 parianes por segundo al cuadrado es decir si ponemos los datos aquí tendrían tiempo 5 segundos la rapidez lineal es 6 metros sobre segundos la aceleración angular es 0.8 parianes sobre cintos al cuadrado determina la distancia del centro del ventilador hasta el borde del aspa medida en metros ok tenemos que la aceleración es 0.8 radianes sobre segundos al cuadrado es la aceleración angular con eso podríamos determinar también la por definición aceleración centrípleta es b cuadrado sobre r y también conozco que la aceleración tangencial es igual a alfa por r entonces vamos viendo si alguna de estas ecuaciones no serviría si yo tengo parte del reposo obviamente omega inicial debería ser 0 no nos han dicho está apagado eso el decir está apagado es decir parte del reposo tengo alfa omega inicial tiempo puedo calcular omega final igual omega inicial más alfa por t omega inicial este es 0 alfa es 0.8 y el tiempo es 5 por lo tanto omega final es 4 radianes por segundo por definición por definición la rapidez lineal es igual a omega por r tengo la rapidez lineal que es 6 omega que es 4 y r es lo que me están pidiendo calcular que justamente la distancia del centro del ventilador al borde tendría estar dada por ese radio r que va aquí entonces r sería 6 dividido por 4 y esto es 1.5 metros la respuesta sería literal e un problema de movimiento circular uniformemente variado donde aplicamos las ecuaciones de cinemática rotacional este es el problema 8 problema 9 nos piden determinar dice el auto de meteoro logra alcanzar una aceleración de 12 metros sobre segundos al cuadrado tiene una aceleración de 12 metros sobre segundos al cuadrado mientras arrastra el bloque A que no tiene fricción con el suelo es decir aquí en miu de 0 determine el coeficiente de fricción estático mínimo que debe existir entre el bloque A y el bloque B para que el bloque B no se caiga mientras el auto de meteoro mantiene esta aceleración yo lo que haría aquí es el primer diagrama de cuerpo libre del bloque B que sería peso vertical hacia abajo si hay fricción entre A y B debería graficar la fricción estática y obviamente aquí vendría la normal este bloque tiene que tener la misma aceleración de todo el sistema que es 12 metros sobre segundos al cuadrado entonces decimos sumatoria de fuerzas en X el bloque B obviamente es igual a masa por aceleración positiva en la dirección de la aceleración la normal sería igual a la masa del bloque B por la aceleración del bloque B no tengo ningún otro dato adicional ahí la normal es una incógnita la masa de B es una incógnita y la aceleración sí tengo que es 12 vamos a darle por el momento ahí para el bloque B mismo yo puedo decir su materia de fuerzas en Y es igual a 0 positivo hacia arriba después se tendría hacia arriba la fricción positiva el peso negativo va hacia abajo la fricción va a tener que ser igual al peso del bloque B por definición fricción la podemos reemplazar como mi S por normal y el peso del bloque B sería masa de B por gravedad entonces esta normal la puedo reemplazar de aquí quedaría masa de B por gravedad sobre mi S y esta normal la reemplazo acá quedaría MB por G sobre mi S igual a MB por A MB se va con MB y quedaría que mi S es igual a G sobre A que es 9.8 la aceleración es 12 sería que mi S es igual a 3.8 dividido para 12 esto nos da 0.82 la respuesta sería liberal A este es un problema de dinámica donde se analiza fricción y diagramas de cuerpo libre finalmente la última pregunta de esta evaluación o de esta prueba de diagnóstico que se realizó en este nivelatorio dice imagina que usted es capaz de hacer girar horizontalmente una piedra de 2.5 kilogramos datos M igual 2.5 kilogramos utilizando una cuerda de 50 centímetros de longitud eso justamente corresponde a la longitud de la cuerda que debería ser el radio de la trayectoria circular que obviamente hay que llevarlo a metros 0.5 metros determina cuántas RPM cuántas RPM lo que nos están preguntando es omega podrás hacer girar la piedra y se conoce que la cuerda se rompe experimentalmente la tensión máxima de la cuerda es 800 newt entonces como está en un plano horizontal la tensión máxima está dada únicamente por las fuerzas centrípetas sería la siguiente forma en un plano horizontal nosotros no diríamos la tensión en esa dirección entonces podríamos decir la sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta llegando positivo hacia el centro de la trayectoria circular la única fuerza que tengo ahí es la tensión aceleración centrípeta por definición es omega cuadrada por R la tensión máxima es 800 antes de que se rompa la masa es 2.5 omega cuadrada por el radio que es 0.5 con esto podríamos calcular omega siendo la raíz cuadrada de 800 sobre 2.5 y 0.5 entonces omega sería 800 dividido por 25 y eso hay que sacar la raíz eso nos da 8 radianes por segundo pero eso hay que llevarlo a RPM sería 8 radianes por segundo por una revolución tiene 2 pi radianes por un minuto tiene 60 segundos segundos sea con segundos radianes sea con radianes y queda 8 por 60 dividido para 2 pi con eso deberíamos tener la determinar las revoluciones por minuto que en este caso podrían ser ve es 12 punto algo te sacan 800 dividido para 2.5 dividido para 0.5 640 25 punto 29 déjenme corregir este valor de aquí 25 punto 3 aproximadamente 25 punto 3 sería por 60 dividido para 2 241 esto sí nos haría 241 todavía RPM revoluciones por minuto lo cual sería aproximadamente esta respuesta y con eso estaría terminando la prueba de diagnóstico que se tomó este nivel atorio nada cualquier comentario que tengan lo pueden escribir en los comentarios por favor compártanlo para que sus compañeros también puedan repasar antes del examen es todo gracias 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 gracias